¡Ey, ey! Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey, ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey, ey! Como la luna Como la luna Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no ¿Y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no ¿Y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no ¿Y quién fue? ¡Celucín! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía Para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía Para mi merienda Era mía Para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no ¿Y quién fue? ¡Cúquín! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? ¿En el cielo o en el mar? ¡Cúquín! Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto ¡Cúquín! 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 Tú nos muestras ¡Cúquín! 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 Gracias.